... Durante toda la semana estamos hablando de Alzheimer, pero es hoy, 21 de septiembre, su Día Mundial, una fecha en la que asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer salen a la calle y organizan distintas actividades temáticas que este año se recogen bajo el lema Integrando la Innovación, Mesas Informativas y Desensibilización y un acto institucional a las 12 de la mañana para dar lectura a los principales retos en la lucha contra esta enfermedad degenerativa que afecta a más de un millón de personas en España. Es la imagen con la que queremos comenzar este informativo de jueves. Un día que tiene, además, otras noticias interesantes que les presentamos ya en forma de titulares. Bienvenidos. El Ayuntamiento de Ciudad Real celebrará el próximo miércoles 27 de septiembre la quinta edición de la Jornada sobre Trata y Explotación Sexual. Será en el Colegio Oficial de Abogados con el objetivo de dar visibilidad a esta terrible realidad. El Concejal de Cultura ha presentado la programación de octubre un mes en el que se dan cita a variadas propuestas de calidad con música, artes, plásticas y teatro como principales protagonistas de la oferta. La Orquesta Filarmónica de La Mancha ha presentado su décimo sexta temporada que comenzará en casa. El Teatro Municipal Quijano será el próximo 5 de octubre con un espectáculo de ópera. Y ahora sí entramos en materia y para empezar les avanzamos los detalles de una interesante cita que se celebrará el próximo miércoles 27 de septiembre en el Salón de Actos del Colegio de Abogados. La Concejalía de Igualdad ha organizado la quinta edición de la Jornada sobre Trata y Explotación Sexual con el objetivo de dar visibilidad al problema y de desmontar algunas al respecto de la prostitución. El Ayuntamiento de Ciudad Real celebrará el próximo miércoles 27 de septiembre la quinta edición de la Jornada sobre Trata y Explotación Sexual. El foro persigue dar visibilidad a la situación real que viven muchas mujeres, especialmente grave en una comunidad como Castilla-La Mancha que alberga el 80% de los prostíbulos de todo el país. Ante esta situación, esas jornadas dan visibilidad y forman y generan espacios de debate para aquellos profesionales que están cercanos a estos temas. Se tratamos de concienciar a toda la población y alarmar sobre estas cifras y estos hechos a los cuales no podemos dar la espalda. Las ponencias de la jornada abordarán diferentes aspectos de actualidad como la nueva pornografía online, los derechos humanos de mujeres y niñas, una visión jurídica del problema o la situación que se vive en Irán con una periodista de aquel país. Como es habitual, para cerrar se contará con un testimonio en primera persona. Y para finalizar, como siempre, como todos los años, contamos con una mujer que ha estado en situación de prostitución, concretamente Vanessa Silva, y que cuenta el testimonio, la historia, la realidad, la verdad de la prostitución muy relacionada con la trata desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de una mujer que lo ha vivido en su propia piel. La quinta jornada sobre trata y explotación sexual está dirigida a profesionales relacionados con el tema y también al público en general, con el propósito de desmitificar ideas erróneas sobre la realidad de la prostitución. Y para desmontar algunas mentiras al respecto de la prostitución, es otro de los objetivos de esta jornada. Cambiamos de asunto. Hablamos ahora del abono para la temporada cultural de otoño que ha despertado, sin duda, una gran expectación. Solo en el primer día en el que se abrieron las taquillas se vendieron más de 140 abonos, una cifra que hasta ahora no se había alcanzado en anteriores campañas. El dato lo ha dado a conocer el concejal de Cultura durante la presentación de la cartelera preparada para el mes de octubre. El mes de octubre llega con una cartelera cultural variada y de calidad. Es una programación donde el nivel de lo que traemos yo creo que es bastante importante e interesante. Y bueno, pues es una programación en la que aparecen tanto artes escénicas, artes plásticas, música. De esta forma ha presentado el concejal de Cultura la programación del mes en el que se darán cita propuestas para todos los gustos. La oferta en el Teatro Quijano comenzará con Ópera, Caballería Rusticán el jueves 5. El sábado 7, la sexta velada carnavalesca con la comparsa gaditana Los Peliculeros. Habrá también dos musicales, el tributo solidario al Rey León que protagoniza la asociación Laborbalía con jóvenes del Colegio Marianistas y el tributo a Michael Jackson el sábado 27. Y además, tres de las obras teatrales incluidas en el abono de temporada cuya venta de entradas comenzaba este pasado martes con cifras de récord. El otro día, cuando presentábamos el abono, pues ha sido un exitazo. Es decir, el primer día de abono se vendieron cerca de 143 abonos. O sea, es una cosa realmente casi sin precedentes, ¿no? Pilar lo sabe. Nunca hemos tenido un día en el que nada más abrir la taquilla pues se vendieran tantos abonos, ¿no? Y realmente es que la oferta yo creo que lo merece. Romeo y Julieta despiertan con Ana Belén y Jesús Noguero. Las guerras de nuestros antepasados con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso y Adictos con Lola Herrera son las tres propuestas teatrales de calidad para octubre. Un mes en el que además por el escenario del antiguo casino volverán a pasar cada siete días las propuestas de los lunes musicales a las ocho y media de la tarde y con entrada gratuita hasta completar aforo. Y precisamente una de esas propuestas la va a protagonizar la Orquesta Filarmónica de La Mancha que cumple 16 años y eso significa que va a comenzar su decimosexta temporada en un curso en el que el deseo es volver a sorprender con un amplio repertorio. Esta mañana ha sido presentada esta nueva campaña. La Orquesta Filarmónica de La Mancha ha presentado su decimosexta temporada que se iniciará oficialmente el próximo 5 de octubre en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real donde representará un programa operístico doble con las obras Caballería Rusticana y Pagliacci. Ese será el punto de partida a un curso que va a tener otros momentos destacados. Vamos a estar en la Semana de la Zarzuela de La Solana tan querida y conocida por nosotros con un título muy grande también de una zarzuela mayor como es Doña Francisquita. Una cosa muy bonita que hacemos también este año es que repetimos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid haciendo otro obrón que es el Requiem de Verdi junto al coro de Castilla-La Mancha y aquí en Ciudad Real por citar también así una cosa bonita e importante que haremos es el Carmina Burana de Karolf que la haremos el 1 de marzo y que no lo hacíamos desde nuestro quinto aniversario en 2013 así que después de 11 años está bien hacer aquí el Carmina Burana. En la temporada pasada la Hoffman realizó más de 5 actuaciones por toda España y Portugal para ello son imprescindibles las más de 100 personas que trabajan en el proyecto y que destacan sobre todo por su capacidad de adaptación. El equipo es flexible y de ahí radica el éxito de la orquesta porque somos muy camaleónicos y tenemos que ir 12 a tocar vamos a tocar 12 y si que hay 60 pues vamos 60 y si hay que ir con coro vas con coro y si vas con un formato pequeñito con un formato pequeñito es decir creo que hoy en día el éxito de la orquesta es la capacidad de ser camaleónica de ser versátil para que pueda hacer muchos tipos de repertorio a diferentes presupuestos y en distintos lugares. Además del proyecto artístico la Hoffman también destaca por su dimensión social con la realización de actuaciones solidarias o para público específico como las personas mayores y también por sus proyectos educativos. Bajo el lema nacional Integrando la Innovación la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Ciudad Real AFA ha salido hoy a la calle para concienciar sobre esta enfermedad. La Plaza Mayor ha acogido además el acto institucional en el que se han recogido los principales retos que afronta esta asociación. Para muchos es la epidemia del siglo XXI con más de un millón de personas afectadas en España que asciende a cinco millones si contamos a sus familiares. El Alzheimer conmemora este 21 de septiembre su Día Mundial una jornada para sensibilizar y dar a conocer los recursos con los que se cuenta en Ciudad Real. Dar presencia de nuestra asociación hemos repartido unas pecatinas y unos folletos para que nos conozcan que es la mejor forma de que luego cuando alguien tenga necesidad de ir al centro ya lo conozca. Bajo el lema Integrando la Innovación la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha celebrado su acto institucional a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor haciéndose eco de los retos que la lucha contra esta enfermedad tiene en el Innovar es desde las asociaciones es que desde las asociaciones sigamos reivindicando la importancia de la investigación denunciando la situación precaria en la que se encuentra la mayoría de los investigadores y la necesidad de incrementar los fondos presupuestarios para lograr avances que combatan los efectos de estas enfermedades neurodegenerativas reivindicando hasta la saciedad la importancia del diagnóstico temprano. Un gran número de autoridades han acudido a este acto en apoyo a una enfermedad que han calificado como muy dura. Un día también para que la gente no se olvide de esta gran problemática que tiene la salud de nuestros mayores las dificultades que estamos teniendo para poder afrontar la vejez con patologías como esta y el esfuerzo que hacen los cuidadores con ellos. Es un día para agradecer el trabajo de todo este tipo de gente que realmente hace una función impagable por la sociedad. Implicación de investigación del sistema sanitario público de la Universidad de Castilla y La Mancha en el biobanco de cerebros que hay en el hospital general de Ciudad Real creo que es un avance bueno y hay que hacerlo a conocer a la población porque a través de la investigación biomédica podremos conseguir que esta patología se cubre de una vez por todas. Además esta mañana también se ha celebrado la tradicional eucaristía en el barrio del Pilar próximo al centro de respiro Alois Alzheimer donde hoy y mañana disfrutan de chocolatadas y comidas de convivencia. Y si hoy es el día del Alzheimer ayer lo fue del cáncer ginecológico y por ese motivo otra asociación sociosanitaria en este caso AMUMA organizaba una jornada con el objetivo de seguir informando sobre el cáncer de Cervix y su prevención una charla que contó además con un testimonio muy especial. Con motivo del Día Internacional del Cáncer Ginecológico la asociación AMUMA ha celebrado este miércoles una jornada que aborda desde varias perspectivas esta enfermedad sin duda la prevención es la clave para garantizar la curación del cáncer de Cervix y para ello cuanta más información mejor. El formato que hemos elegido es una mesa redonda a la que hemos invitado a distintos expertos para informar a la población y bueno también vamos a contar con el testimonio de una paciente que va a contar en primera persona cómo ha vivido la enfermedad. Precisamente el testimonio de Elena Cámara ha sido uno de los momentos más interesantes que ha dejado la jornada. la mujer y periodista ha explicado cómo ha sido el proceso desde que le diagnosticaron la enfermedad hasta su curación. Siempre he estado contando historias de los demás soy periodista y hoy me han dado la oportunidad de contar mi propia historia y me siento afortunada porque me hubiera gustado que hace casi tres años alguien me me hubiera contado su testimonio en primera persona de todo lo que me quedaba por delante. Decía Sonia que es muy importante la información muchísimo yo si hubiera a lo mejor tenido información tiempo antes me hubiera preocupado más por unos síntomas que tenía que se pasaron por alto. En ese sentido el delegado provincial de Sanidad Francisco José García ha resaltado la importancia de los programas de detección precoz entre los que también se encuentra el cáncer de Cervix con una prueba muy sencilla e indolora pero desde este año el SESCAM va todavía más allá. Pero también intentamos prevenir que pueda aparecer y lo hacemos vacunando a la población joven en este caso a los niños y niñas de 12 años que desde este año se vacunan también los varones con la vacuna del papiloma no evita todos los tipos de cánceres pero sí que está presente muchos tipos de cánceres esta infección vírica que además afecta a buena parte de la población tanto masculina como femenina. La jornada se ha celebrado en el claustro del Museo Convento de la Merced y también han participado Lourdes Sánchez especialista del área de ginecología y obstetricia del Hospital de Ciudad Real la psico-oncóloga Ana Muñoz y el especialista en oncología radioterápica José María Nieto Guerrero. Hablamos ahora de otro colectivo ya fuera de ese ámbito sociosanitario un colectivo que valora positivamente que se les escuche en reuniones como la celebrada ayer en la subdelegación del gobierno pero la asociación de usuarios Avan Ciudad Real también se muestra crítica con la falta de respuesta a sus reivindicaciones. Es la tercera reunión de la asociación de usuarios Avan de la línea puertollano Ciudad Real Madrid con responsables de Renfeadif y en presencia de representantes de la Junta de Comunidades y las conclusiones son las mismas. Los viajeros habituales han reiterado el total hastío que suponen las continuas incidencias en la línea y han asegurado que se ha avanzado muy poco con respecto a los anteriores encuentros. Los retrasos han continuado exactamente igual y la manera de desenvolverse ante cualquier situación accidental sobrevenida es exactamente la misma. Es decir, comunicación nula y plan de contingencia nulo. Muchas situaciones han culpado a los propios usuarios de situaciones tensas que según ellos hayan podido retrasar trenes. Hace poco, el día 8 de septiembre, hubo una situación de tensión ante un nuevo retraso en Atocha y de nuevo se volvió a señalar a los usuarios habituales de estas líneas. Que se ponga fin a los retrasos constantes de los trenes que cubren el trayecto de Madrid con Ciudad Real y Puerto ya no es la principal reivindicación pero no es la única. Los usuarios también consideran que la comunicación por parte de Renfe y Adid cuando se producen incidencias de cualquier tipo es manifiestamente mejorable. Los puntos claves sobre todo es la comunicación y la mejora en la eficacia de cara a cualquier tipo de situación de emergencia o de accidente. Es decir, lo primero que reivindicamos es una mayor transparencia y una comunicación directa con los afectados en cualquier caso. Además, la asociación Avan Ciudad Real también reclama otra serie de medidas como que se habilite un acceso específico para abonados en Atocha que se revisen al alza los programas de puntos de las tarjetas de fidelización y a la administración regional le piden que establezca bonificaciones similares a las que ya se están llevando a cabo en Castilla y León. En Deportes hoy les traemos dos apuntes empezamos con la Escuela Municipal de Fútbol que este año va a batir récords de participación hay muchas inscripciones y va a ser necesario eso sí optimizar las instalaciones disponibles. 1.200 niños y niñas se han inscrito este curso a las Escuelas Municipales de Fútbol de Ciudad Real esta cifra supone un 10% más que el año pasado lo que a priori es una buena noticia pero también ha provocado problemas de organización para que todos ellos tengan cabida por ello esta semana se ha celebrado una reunión importante. Desde el patronato del ayuntamiento no queremos dejar afuera ningún chico y ninguna chica que quiera disfrutar de esta actividad en este caso fútbol pero bueno en cualquier deporte que pasara tampoco entonces estamos llegando a un acuerdo con los clubes que llevan las escuelas en este caso marianistas Escuela de Fútbol Base de Ciudad Real y El Manchego para poder coordinar y que ningún chico ni ninguna chica se quede fuera. Una reunión en la que se ha producido entendimiento entre todas las partes y aunque los detalles se van a desvelar en los próximos días el concejal de deportes ha avanzado que se ha conseguido un buen acuerdo la utilización del campo de las casas o la ampliación de horarios podrían ser soluciones Este año se lo hemos visto a la posibilidad de las escuelas a nosotros del patronato estamos viendo para poder organizarlo bien con ellos y estar en sintonía pero bueno eso ya depende de ellos nosotros le hemos dado esa opción que creemos que era la mejor y aún así estamos viendo temas de horarios para poder adelantar la entrada atrasar un poco la salida para que todo el mundo tenga unas buenas instalaciones y todo el mundo esté a gusto cuando el campo de césped natural del polideportivo Rey Juan Carlos esté terminado también podría ser una opción aunque en este caso contando con el visto bueno de los técnicos para garantizar que no sufrirá daños por excesiva utilización y de fútbol seguimos hablando porque este mediodía se ha celebrado la rueda de prensa previa al partido del fin de semana del Manchego el jugador que ha comparecido esta semana no podía ser otro que Nacho Ruiz es el hombre de moda en el Manchego su gol del pasado sábado ante el Estepona permitió al equipo sumar su primer triunfo de la temporada ya había marcado en la jornada anterior en Marbella aunque aquello no sirviera para puntuar en cualquier caso Nacho Ruiz elude la pregunta sobre su rendimiento individual y prefiere mirar al colectivo bueno primero lo importante yo creo que sobre todo que consigamos esa segunda victoria consecutiva eso sí que eso sí que sería sería importante y a partir de ahí pues bueno en función de ya vendrán ya vendrán las cosas si tienen que venir y que sea lo que tenga que ser este sábado ante el filial del Cádiz el Manchego buscará sus primeros puntos a domicilio en eso andan ocupados Nacho Ruiz y el resto de sus compañeros junto al cuerpo técnico las sensaciones de este inicio de temporada pese a los dos primeros resultados son inmejorables o al menos así lo transmiten la realidad es que a pesar de que de que los dos primeros partidos no consideramos la victoria creo que se estaban haciendo las cosas muy bien también en entrenamientos porque se veía que el equipo funcionaba que el equipo trabajaba cada día y al final creo que sabíamos que de un momento a otro tenía que llegar porque la dinámica era positiva y era buena No será fácil en cualquier caso puntuar en la tacita de plata y es que en las dos últimas jornadas solo ha habido una victoria visitante lo que da cuenta de la dificultad del grupo y de la categoría Pues todavía nos queda alguna cosa que contarles y lo próximo va a ser la previsión meteorológica La previsión para este viernes vendrá marcada por cielos poco nubosos con tendencia a despejarse para la tarde Vientos del noroeste flojos con unas temperaturas iguales a las de este jueves termómetro entre los 24 y los 13 grados y panorama que evolucionará hacia jornadas de pleno sol temperaturas máximas con tendencia al ascenso y por encima de los 25 grados mínimas que permanecerían suaves y frescas sobre los 10 El Ayuntamiento de Ciudad Real celebrará el próximo miércoles 27 de septiembre la quinta edición de la jornada sobre trata y explotación sexual será en el Colegio Oficial de Abogados con el objetivo de dar visibilidad a esta terrible realidad El Concejal de Cultura ha presentado la programación de octubre un mes en el que se dan cita variadas propuestas de calidad con música artes plásticas y teatro como principales protagonistas de la oferta Y la Orquesta Filarmónica de La Mancha ha presentado su décimo sexta temporada que comenzará en casa en el Teatro Municipal Quijano será el próximo 5 de octubre con un espectáculo de ópera Un apunte más para terminar después de muchos meses a Témpora un legado de 350.000 años llega a su fin si todavía no han visitado esta exposición sepan que tienen hasta el próximo domingo para hacerlo les dejamos con una pequeña parte de esa muestra por supuesto gracias por informarse con nosotros mañana más noticias de Ciudad Real aquí en su televisión municipal de Ciudad Real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.